Hoy en Modo Turistas, Isla Victoria y Bosque de Arrayanes. ¡Vamos! Sale excursión hoy, pinto excursión. Mira qué día que es acá, en Bariloche. Mira qué día que es en Bariloche, por favor. Estos colores de verde que me vuelven loca, Telly. Sí, sí. No, clima seco. Sí. Nos hace justo, vinimos media engripadas. Sí, estamos un poquito, sí, engripadas, resfriadas, alérgicas. Pero por esto del cambio de clima, estamos con que prendemos el aire, que prendemos, o sea... Sí, a full. Bueno, no se puede estar peor, pero bueno, estamos acá. Cuestión, ¿nos vamos para dónde? Ni para Puerto Pañuelo. Sí, porque el destino final es Isla Victoria y Bosque de Arrayanes. Nos vamos para Puerto Pañuelo. Desde el Centro Histórico son aproximadamente 30 minutos en acto. Ya estamos en Puerto Pañuelo y, bueno, estamos viendo ahora cómo es el tema de la entrada. ¿Puedes pagar una entrada para la entrada al Parque Nacional? Claro, vos tratás el tour, pero tenés que pagar una entrada al parque. Nosotros ya tenemos lo que es el tour, pero hay que pagar una tasa de embarque. Así que apenas llegás, veníte acá a la oficina y hacé la fila. Hay mucha fila para pagar la tasa de embarque. En esta misma fila se paga el acceso al parque y la tasa de embarque. La tasa de embarque sale de 1.060 pesos. Y el acceso al parque, diferentes precios según si sos nacional, si sos residente, si sos extranjero. Bueno, y acá tenemos la entrada al Parque Nacional, las dos entradas y las tasas de embarque. En total gastamos 1.120 de la tasa de embarque y de la entrada para residentes. 1.500 pesos cada una. Feli, ¿hicimos todo ya? Todo listo, estoy guardando los documentos. Es muy importante cuando uno viaja ser ordenado con las cosas. Porque uno se abatata, cuando hay mucha gente, cuando te piden plata esto de documentos. Y te quedan los papeluches, los documentos tirados por cualquier lado, como a mí que me dicen acá. Yo siempre trato, consejo, tener a mano las cosas y ser lo más prolija posible. Incluso les voy a contar. Tengo un documento también, es como un borrador de un mail, donde voy poniendo lo que paga, lo que paga cada una. Trato de ser bastante prolija porque, bueno, como esto lo hacemos también y estamos trabajando, cuando la prolijía también forma parte de poder cumplir con todo. Bueno, y ahí, en alguno de estos muelles... Sí, vamos a averiguar. ¿El señor salgando? ¿Qué muelle le toca? Siempre le quiere preguntar a cualquier persona. Pasa cualquier persona y ella le quiere preguntar. Unos momentos después... Se faltan 10 minutos para salir. ¿Vamos a estar bloqueando 10 minutos? No, quiero decir que... Me cansé. Algunos centímetros más tarde... Bueno, ahora sí estamos para ir, para embarcar. Yo veo que el agüita se está moviendo bastante. Ah, y dramamine. Pele, no tomamos dramamine nosotros. ¿Se mueve mucho, dice ella? ¿Está para dramamine? ¿Se mueve o no se mueve? Creo que cuando uno está a vacaciones tiene que estar bastante tranqui con una paciencia. Porque sí, se te puede colar a alguien, pero... Está tranquilo tomarlo con soda. Nadie hace a propósito. Las cosas, me parece. Y si el motoletole acá. Nos llamó la atención, porque ahora para el muelle hay alfombra roja. Esto es como muy diferente. Sí, porque estamos de festejo. Estamos de festejo. El catamarán que nos lleva cumple 87 años. Hoy, today. Nosotros estamos acá. No, no andamos con chiquita. No, no, venimos cualquier día. Venimos el día del cumpleaños. No hay alfombra roja, peli, a ver, decidame. Por favor. Ay, no se anima, no se anima, Dani. Hay gente, parece que va a estar parando. Luego de unos minutos de espera, comenzamos a divisar la flamante embarcación. El paseo es alucinante. Los paisajes te dejan sin aliento. Esa bandera argentina flameando, el agua, el verde de los árboles y las gaviotas que acompañan durante todo el trayecto son un espectáculo aparte. Acá vamos a llegar a Isla Victoria. Ahora tenemos un ratito para recorrer. Peli dice que no entiende nada. No, no sé, porque viste, ya estaba mostrando unos senderos para caminar, pero yo justo no estaba escuchando y después ya no entendí. Igual vamos a ponernos a caminar y vamos a ver. Hay un sendero más corto y un sendero más largo. El tema es que nos dé el tiempo porque tenemos una hora y piquito, una hora quince creo que, para volver a tiempo acá a la embarcación. Así que bueno, acá nos espera un paisaje igual imponente. No sé cuánto recorreremos porque el paseíto con las gaviotas, ¿no? Me encantó. Fue, yo decía, ¿qué es esto? Por favor, hermoso. Está bien un bus muy tranquilo. O sea, no me importa tanto si no recorro toda la isla, pero quiero disfrutar de las vistas. Claro. Además, hay que decirlo, está tan lindo el día. Acá está Santerio, sin la confitería. A mí me gusta pasar por el baño y pasar por la confitería. Lo que es este día y lo que es este paisaje no tiene nombre. Bueno, vamos a hacer un stop acá en la confitería, en el restaurante Waikil. Vamos a pasar por el baño y a ver si compramos algo. Los precios no están tan baratos. Vamos a ver acá, pero en el barco un sándwich está a 4.500 pesos. Saladix. Acabamos de picotear algo. Sí, no grabamos porque teníamos tanto hambre que comimos. Sí, sí. Uy, el viento. Miren eso. ¿Qué? ¿Qué es ese viento? Que vos acá te podés traer tu propia vianda. Claro. Sí, te olvidaste la vianda, no llegaste, o como nosotros que dijimos, no, no sé, podemos. Podíamos pedir algo ahí en el crucerito. Sí, bueno, crucerito. Había algunas facciones de sanguchitos, me haría una de jamón y queso, galletitas. No nos pareció tan económico. Sí, como tip, le digo, casi por lo mismo que allá comprobamos un sándwich, acá compramos dos empanadas y dos bebidas. Sí, sí. Nos rindió mejor. Nos rindió mejor. Bueno, igual el sándwich era bastante grande. Era muy grande. Pero bueno, acá ya le metimos una empanadita, una bebida, ya uno queda más satisfecho. Claro. Bueno, es para cortar un ratito para poder seguir. Y ahora tenemos para hacer ahí unos senderos que se pueden hacer, creo que uno porque es un poquito más largo. También se puede ir caminando hasta la playita. Que esa es la intención nuestra en este momento. Bueno, siempre tenemos intenciones de caminar y después no las hacemos porque nos quedamos así charlando con ustedes. O ponele, llegamos a un punto, ahora camino, llegamos a un punto, no podemos sacar foto, qué sé yo. cuando miramos la hora decimos tenemos que volver y nos pasa siempre lo mismo. No pretendan grandes. Vamos caminando. No pretendan grandes. 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 Trabajos y aventuras. Vamos a la playita. ¿Cómo era que se llamaba la playita, Peli? Boca de toro. No, no, porque algo del toro era, pero la boca no. Miren, este arbolito es un arrayán. Es un arrayancito. Nosotras después ahora nos vamos al bosque y van a ser imponentes. Después se convierten en algo imponente. ¿Qué paisajitos vinieron de repente a modo turista? Unos paisajitos tranqui que están acá en Argentina. Tranqui. Siempre nuestro país nos sorprende porque uno va recorriendo de norte a sur y encuentra distintos tipos de paisajes. Lo tenemos todo. Así que a mí cuando estoy en contacto con la naturaleza nos hacemos re contra bicho de ciudad. Bueno, estoy haciendo la gran peli. Estoy haciendo la gran peli. ¿Por qué cortisola? No, no. Estoy imitándote y haciendo la gran peli que es como la reflexión. Entonces ahora viene la reflexión de Peli. No sé. No tiene reflexión. No tengo reflexión en este momento. No tiene reflexión Peli. No, no tengo mucha reflexión. Estoy inundada de naturaleza. Es muy lindo. Isla Victoria es la isla más grande del lago Nahuel Huapí con una superficie de 37 kilómetros cuadrados. Bueno, acá encontramos el cartel que Peli decía Boca de Toro es la playa del toro. Así que vamos a ver si podemos llegar hasta ahí siempre y cuando nos dé el tiempo. Ahora lo vamos a revisar. Y por otro lado no me imaginaba porque acá o sea, ahí tenemos la playa, digamos, la brilla y ya para acá yo no me imaginaba que estaba la playa ya para ahí pero está para ahí. ¿Era de toro o no era del toro? Pero no la boca, señora. No, no, pero era del toro. Algo del toro era. Yo dije que era algo del toro. Dicen que es bastante camino por aquí y empinado. El empinado no me da miedo. El tema es que después uno tarda en caminar y tarda en subir y no nos da el tiempo. Pero desde acá se ve la playa. Este paseo lo estuvimos haciendo con Turisur una de las dos agencias que te lleva a la isla. La estancia en la isla es de solamente una hora así que para llegar a recorrerla tenés que pabear menos que nosotras y ponerte a caminar apenas bajas. Una hora después la embarcación llegó para buscarnos. El Modesta Victoria es un buque que fue construido en Amsterdam por encargo de parques nacionales y fue traído a la Argentina en barco y tren totalmente desarmado. En Bariloche fue rearmado y botado en 1938. Después de la isla de Victoria ¿apele a dónde nos vamos ahora? Al bosque de Arrayanes. Bueno, vamos a ver qué tal. Yo creo que va a ser imponente, le tengo mucha ficha ahí. Tenemos 50 minutos de navegación así que a disfrutar. Mirá. Verde, ¿entendés? Verde. Ya llegamos al bosque de Arrayanes estamos desembarcando. ¿Estás lista para caminar por el bosque? Son 800 metros pero acá son 8 cuadras. Van a ser las 8... El tema es si es en subida o en bajada o si son tranquis o no. Yo sé que hay pasarelas, sé que hay escaleras así que bueno, no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a dar lo mejor. Como siempre, nosotros damos lo mejor. A veces es poco. Bien turista intermedio, ¿viste? Es el aventurero que se rompe el alma y llega a todos lados. Sí, pero ojo porque acá estamos con un montón de gente y les preguntamos ¿hicieron otra cosa? No, no llegamos. ¿Hicieron otra cosa? No, no llegamos. Nosotros somos, sí. Del montón. Del montón, sí. Distancia 600 metros, dificultad de baja, 30 minutos. Hay que meterle. Yo creo que hay una zona muy linda donde están unos arallancitos. El Parque Nacional Los Arallanes fue creado en 1971 como área protegida separada del Parque Nacional en la Web Guapi. Conserva ejemplares de arallanes con más de 650 años de edad y una altura superior a los 15 metros. Correr es un sendero que tiene unos escaloncitos. En realidad es de baja dificultad. No está en tanta dificultad, sí. Cuando venís cansado todo te cansa pero la verdad que es de baja dificultad. Está bastante dificultad, sí. Bastante fácil y si no tienen un sendero también con rampa que va directamente a la casa de los DT y agarra el final de este circuito. Todos pueden hacer un poquito y tiene un pantallazo así que está bueno. Sí, además hay muchos arallanes portavoz fáciles de reconocer por su color. Claro, sí. Hay uno hermoso, no lo había visto. No se le di un beso a uno, voy a buscar otro. La señora quiere abrazar. ¿Qué hace? No, no sé. Yo le dije que había que abrazar para hacer una descarga tierra y cargarse de energía y ella va y le da un beso al árbol. Durante la caminata podemos ver distintas especies de árboles. Es un paseo hermoso para parar y sacarse mil fotos o para hacer el clásico de modo turista. Me parece que se está terminando ya el recorrido. Lo hicimos. Es, la verdad, bastante amigable, es tedioso. Hay bastantes subidas, bastante bajadas. Se hace muy bien. Es un bosque, un bosque encantado. Y bueno, también acá hay una casa de té de sanitarios en el caminito, se hace media hora. La verdad que está muy bueno, vale la pena hacerlo, disfrutar, cargarse de energía y bueno, como peli besando arbolitos. Se va terminando el recorrido y llegamos a la casa de té que cuenta la leyenda que Walt Disney en su visita a la Argentina se inspiró en la casita y en el bosque de rayanes para la película Bambi. La verdad es que no hay indicios de que esto sea cierto, pero podría ser, ¿por qué no? Y llegó el momento de regresar. En total, fue un paseo de 5 horas rodeadas de naturaleza. Nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!